Gloria al Señor, donde vamos a estudiar la palabra del Señor y nos gozamos en el Señor, amén, porque Él es bueno y porque para siempre sigue siendo su misericordia y su verdad y es por todas las generaciones, así que el tiempo de la misericordia del Señor tenemos que aprovecharlo, porque este es el tiempo oportuno de Dios para nuestra vida, gloria al Señor. Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias en esta mañana tan gloriosa, Señor amado, gracias por tu presencia, Señor amado, gracias porque nos permite, Señor amado, elevar alabanza, Señor amado, alabarte, glorificarte, Señor amado, gracias por la devoción en esta mañana, Señor amado, por nuestras vidas, Señor amado, hemos venido a este lugar buscando de tu presencia, Señor amado, buscando de tu Espíritu Santo, Señor amado, buscando tu verdad, Padre de la Gloria, en esta hora, Padre Santo, te pido que seas tú perdonando, Señor, restaurando, renovando, Señor amado, nuestra mente para la gloria y la honra tuya, Señor amado, mira las vidas que nos están viendo, Señor amado, en esta hora, Padre Santo, te pido Dios mío, Señor amado, Padre de la Gloria, que allí donde ellos estén, Señor amado, haya un corazón arrepentido para la gloria tuya, Señor amado, y para la salvación del alma de cada uno de ellos, Señor amado, te pido Dios mío, Señor amado, que se acerquen, Señor amado, que nos hemos acercado, Señor amado, para escuchar tu palabra, y que nuestro corazón no esté endurecido, Señor amado, que nuestro corazón esté Padre Santo dispuesto para recibir tu palabra, Señor amado, lo que esté establecido en las sagradas escrituras, Señor amado, porque no es palabra de hombre, no es enseñanza ni mandamiento de hombre, sino que esté establecido en tu santa palabra, Jehová, mira Dios mío en esta mañana, Señor, clamamos a ti, porque separados de ti nada podemos hacer, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, que nos guía a toda verdad, Padre Santo, en esta hora, Señor amado, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú glorificándote de una manera poderosa y de una manera especial, Padre Santo, gracias te doy, Señor amado, gracias por el hermano José, Señor amado, Padre de la gloria, bendícele de una manera poderosa, Padre Santo, te pido, Señor amado, por su suegra Benita, Señor amado, te pido en esta hora, Señor amado, que seas tú poniendo tu mano de salud, Padre Santo, oh Dios mío, Padre de la gloria, por las chagas de Jesucristo, Señor, hay promesa de salud, Padre Santo, hay promesa de sanidad, mi Dios amado, Jehová, te pido en esta hora, Señor amado, que haya, Señor amado, Padre Santo, sanidad tanto en el ser espiritual, Padre Santo, como en lo físico, Señor, en el cuerpo, mi Dios amado, pon tu mano, Señor amado, sana, Señor amado, y salva, Padre Santo, Jehová, oh Dios mío, no permita, Señor amado, oh Padre Santo, Dios mío, que el enemigo, tome ventaja, Señor, en medio de la condición, Señor, te pido que seas tú el que te glorifique, Señor, para la gloria tuya, Señor amado, gracias te doy en esta mañana, Señor, mira cada vida, Señor amado, necesitamos de tu presencia, Señor, te pido que tú te glorifique, Señor amado, y que sea el poder de tu Espíritu Santo, Jehová, obrando de una manera poderosa, Señor amado, que esta tu palabra, que vamos a estar estudiando en esta mañana, Señor amado, haga en nuestra vida, todo aquello para lo cual le enviaste, Señor amado, que nos ayude, Señor amado, que te glorifique, Señor amado, y que podamos entenderla, Señor amado, que podamos, Señor amado, llevarla a nuestro ser interno, Señor amado, y aplicarla para la gloria tuya, Señor amado, gracias te doy, Señor amado, bendice tu palabra en esta mañana, Señor amado, y háblanos, ministranos, Señor amado, y haz tu obra, Señor, a través de ella, en nuestras vidas, Señor, a ti te doy gracias, Señor amado, te doy gloria y te doy honra, Señor, en el nombre de Jesús, yo he orado creyendo, mi Dios amado, para la gloria tuya, Señor amado, amén, amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, bueno es el Señor, a la lucha, gloria al nombre de Jehová, Dios es bueno, y maravilloso es el nombre del Señor, verdaderamente que cuando el Señor está en medio de los asuntos, gloria al Señor, no hay nada que nos pueda apartar del amor de nuestro Padre Celestial, gloria al nombre del Señor, les pedí que se sentaran, verdad, pero quédense sentados, es que estamos tratando un estudio, verdad, un tema, eh, continuar, y no quisiera, verdad, leer otro pasaje, quiero mantenerme en el mismo pasaje con el que comenzamos este estudio, el domingo pasado, gloria al nombre del Señor, porque esto, tenemos que tener bien claro que hay unos pasos que nosotros tenemos que seguir, para que nosotros, y están establecidos por Dios en las sagradas escrituras, para que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestra alma, yo entiendo que aquel amado hermano que se acerca a las iglesias cristianas, debería estar buscando la salvación para su alma, no el entretenimiento, no el que sentirse agradable, ni agradado, ni aceptado, no, venimos a la casa del Señor, porque esto es puerta, amén, al cielo, y esto nos da entrada, verdad, a ser parte del reino de los cielos, así que amado hermano, son unos pasos establecidos por el Señor en las sagradas escrituras, y comenzamos la semana pasada hablando, y nos vamos a quedar enfocados en Hechos capítulo 2, verso 38, donde el apóstol Pedro comenzó a predicar luego del bautismo del Espíritu Santo, la gloria del Señor, y él decía, amado hermano, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, fíjese, amado hermano, los pasos a seguir, gloria al nombre del Señor, que de una manera detallada y rápida, yo voy a decirlo, gloria al Señor, si no hay arrepentimiento, si no hay una muerte al pecado, no debemos pasar por el proceso de bautismo, que es una promesa, donde entramos en un compromiso con nuestro Padre Celestial, de haberle dado muerte al pecado, y cuando nosotros pasamos por todo este proceso, es que recibimos el don del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no puede pasarse por alto un paso, no podemos, amado hermano, estar corriendo, hoy día la gente corre sin haber dado el primer paso, no se sabe dar el primer paso, porque en el primer paso le damos muerte al yo, a lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, cuando a mí me gusta, donde a mí me gusta, amén, y esto, amado hermano, tenemos nosotros que entenderlo bien claro, habíamos hablado bien claro, que de este primer paso depende la fidelidad, integridad, el permanecer y prevalecer en los caminos del Señor con firmeza y estabilidad, la gloria es de nuestro Padre Celestial, y así que, amado hermano, así como Cristo también lo predicó, en Mateo 4.17 y Juan el Bautista, lo primero que se predica es el arrepentimiento de pecado para el perdón, amén, así que, amado hermano, arrepentido, dijo el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado, y muchos hemos sido llamados, pero de todos los que hemos sido llamados, muy pocos van a ser escogidos, porque fuimos predestinados, y es una de las enseñanzas que nosotros leímos en la semana pasada, en Efesios capítulo 1, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha e irreprensibles delante, santos, delante de nuestro Señor. Así que, amado hermano, hablamos de la parábola de la fiesta de bodas, donde se envió la invitación, y realmente de lo que nos está hablando esa parábola, primeramente la invitación fue para el pueblo de Israel, y como en Juan 1.11 dice que a los suyos él vino y los suyos no le recibieron, el verso 12 nos dice bien claro, más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y ese es el Espíritu Santo, amado hermano, que recibimos cuando hemos ido por el proceso del arrepentimiento, el bautismo en agua, donde nos comprometemos a vivir una vida separada del pecado para Dios, y es que recibimos el don, el regalo de Dios a nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Así que mire, mi amado hermano, nosotros vamos a ir estudiando esto con mucha calma, porque a la ligera se predica, amado hermano, y a la ligera le dicen a la gente que ya tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón morando, y le dicen así a la gente que aún anda en pecado y en desobediencia al Dios Padre. Pero esto es un regalo, el Espíritu Santo es el ser más sensible, más importante para nuestro Padre Celestial. Fíjese que nosotros, amado hermano, tenemos perdón de todo pecado menos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que Dios no va a depositar ese ser tan especial de su Espíritu Santo en corazones que realmente no están limpios ni están separados del pecado, porque es el Espíritu mismo de Dios Padre, gloria al nombre del Señor. Y en Isaías 57.15 nos dice que Él habita en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar los corazones. Así que, amado hermano, vivificar los corazones, los vivifica a través de su Espíritu Santo cuando recibimos la vida de Dios en nosotros, la gloria del Señor. Y como nos habla en Efesios capítulo 4, hay mucha gente que está ajena de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Por qué, amado hermano? Porque se está predicando la verdad de la palabra. Está establecida en las sagradas escrituras la verdad de la palabra, pero la gente, al igual que el pueblo de Israel, la está despreciando. Y acuérdense que los fariseos y los escribas interpretaban la ley, enseñaban la ley y velaban que la gente cumpliera, andar en obediencia a la ley establecida por Dios, pero ellos no querían aceptar a Cristo. Y el Señor les dice bien claro a ellos en Mateos capítulo 5, esto, perdón, creo que es en Juan capítulo 5, verso 39, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas, o sea, conocer la Biblia los lleva a alcanzar la salvación y la vida eterna, pero el Señor les dice, pero esa palabra de quien habla es de mí y a mí ustedes no me están recibiendo. Así que puede haber mucha gente, amado hermano, hablando y predicando la verdad de la palabra, pero no tiene ningún efecto en su propia vida, porque no está viviendo esa palabra que el Señor ha puesto en las sagradas escrituras para que nosotros vivamos conforme está escrita. Así que vimos en la parábola de la fiesta de boda, que muchos fueron invitados, pero desecharon el llamado, la invitación, gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor, el Rey, envía a que se invite a todo el que encontraron por los caminos y le empezó a venir gente, y empezó a venir gente, pero llegó uno que no vino con vestimenta de fiesta de boda y a ese le dijeron, ¿quién te dejó entrar aquí? Mandaron a que lo ataran de mano y pie y que lo echaran afuera, que sería el lloro y el crujil de dientes. No podemos pasar por alto ninguno de los pasos a seguir para entrar a ser parte del reino de Cristo. Y esto fue lo que Cristo predicó, lo que Juan estuvo predicando, lo que los apóstoles estuvieron predicando, y lo que nosotros tenemos que seguir predicando predicando hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia, el arrepentimiento para perdón de pecado. Primer paso muy importante del cual depende nuestra fidelidad e integridad delante del Señor en este caminar. Gloria al nombre del Señor. Este llamado exige, amado hermano, que nos presentemos con las vestiduras blancas y sin mancha y sin arruga. Es un llamado que muchos han estado despreciando, porque hoy se le enseña a la gente que no le importa. Al Señor, tu condición, que Dios te puede usar en la condición que tú estés. Eso es como darle un vaso roto a una persona y decirle, échate agua y bebe, no importa que tenga un roto y esté quebrado. Como quiera vas a poder beber agua de él. Nosotros no podemos pensar que Dios va a tomar una vasija que está imperfecta, por eso es que cada día la hace como mejor de parece. Cada día da más perfección, mientras más nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que el Rey nos está invitando a entrar a su reino. Y nosotros para entrar a su reino tenemos que tener bien claro que hay establecido un orden en las Sagradas Escrituras y que tiene que haber una vestimenta de santidad en nosotros para presentarnos, como dice en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, que nos podamos presentar aprobados. Aquel uno que se introdujo sin haber cambiado su vestimenta, que fue como quiso ir, de la manera que pensó que pudo haber entrado y participar del reino, gloria al nombre del Señor, ese lo echaron afuera. Así que, amados hermanos, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, estoy dando un leve repaso, gloria al Señor. Segunda de Timoteo, Timoteo, capítulo 1, verso 9, nos dice bien claro, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y esto, amados hermanos, indica que la invitación, el llamamiento, es un llamamiento santo y no podemos acudir a este llamado si no estamos procurando la santidad en nuestra vida. Y este llamamiento santo, dice ahí bien claro, en Segunda de Timoteo 1, 9, que no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito del que nos llamó. Gloria al Señor. Así que no podemos presentarnos como nosotros querramos, como la gente, los que se han cansado de la sana doctrina, buscando que se llenen los templos de mucha gente y los bancos estén virados de lado. Gloria al Señor. Están enseñando. Nosotros tenemos que entender que este llamamiento exige santidad si queremos acudir a Él, Gloria al nombre del Señor, como Él lo estableció, conforme al propósito del Señor. Y vimos, amados hermanos, en Romanos capítulo 8, verso 30, y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Y este es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, como está establecido en Efesios capítulo 1, de los versos del 4 al 7. Y es bien claro, amados hermanos, el llamado es, hay que aceptar el llamado y acudir al llamado, a esta invitación, con una vestimenta, sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor Santo, para que seamos aceptos, como dice, Efesios 1, verso 6, para que seamos aceptos en el amado. Amén. Así que, necesario entender que sin el perdón de los pecados no hay santidad y no hay perdón de pecado si aún andamos en obra de la carne. Andar en desobediencia a Dios, a lo que ya nosotros conocemos, que a Dios no le agrada, es todavía seguir en pecado, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Gloria al nombre del Señor. En Efesios capítulo 1, verso 9, nos dice que el Señor nos dio a conocer el misterio de su voluntad, propuesto por Él mismo. Fíjese que Él no buscó la opinión del hombre. Así que la opinión del hombre aquí no vale nada. Aquí lo que vale, si tú quieres entrar a ser parte del reino de los cielos, acudir al llamamiento santo, a esa invitación que nos hicieron. Amén. Nosotros tenemos que buscar, amado hermano, la voluntad propuesta por el que nos hizo el llamado. Y dice en Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. volviendo a Romanos 8, 30, nos llamó, amado hermano, para justificarnos y glorificarse Dios a través de nuestras vidas. Y esta es la obra que solo Dios puede hacer, pero solamente la puede hacer en aquellos que entran en obediencia a lo establecido por Dios en su palabra. La indiferencia, la dejadez, el pasar por alto las cosas y el seguir acomodando las cosas como yo quiero, en mi propia prudencia, en mi propia manera de pensar, de como que digerir, amén, lo que es el Evangelio de Cristo, pues eso nos va a despegar de lo que es realmente este camino llamado a la santidad, gloria del Señor, para que podamos ser aceptos. Esto no puede ser en nuestra propia prudencia. Y esto no es con mandamiento de hombre. Esto está establecido, amado hermano, conforme a la voluntad de Dios. Él lo hizo conforme a su voluntad. Así que la obra la hace el Dios de los cielos. Primera de Pedro 5.10 dice, más el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, padecemos, amado hermano, cuando le estamos dando muerte al pecado, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos, amado hermano, un Dios que nos va a perfeccionar, afirmar, establecer, gloria al nombre del Señor y tenemos que meternos de lleno a hacer lo que el Señor nos está diciendo. Hay un llamado y este llamado es irrevocable, no tiene cambio, amén, no tiene modificaciones como hoy día puedan estar predicando. Este llamado es un llamamiento santo sin modificarse. La palabra de Dios es la misma de ayer, es la misma de hoy y seguirá siendo la misma de siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra establecida, tal y como está, no va a pasar. Y esto tiene que quedar bien claro, gloria al Señor. Así que, amado hermano, volviendo ya a la parte donde nos quedamos el domingo pasado, gloria al Señor. En Mateo 4.17 dice el Señor Jesucristo comenzando en su predicación. El reino de los cielos se ha acercado, gloria al nombre del Señor. Esto indica que nuestra oportunidad para entrar a ser parte del reino de los cielos, gloria al Señor, está, amado hermano, ya cerca, está cercana a nosotros. Tiene la oportunidad de entrar a ser parte del reino de los cielos. Y es prácticamente una invitación a entrar, a ser parte del reino de los cielos y obtener los beneficios que Cristo pagó en la cruz del Calvario para aquellos que han creído en Él. porque la realidad del caso es que Cristo pagó en la cruz del Calvario y obtuvo para nosotros unos beneficios para la humanidad entera, pero los únicos que nos vamos a apropiar de esos beneficios son aquellos, amados hermanos, que hayan creído en Cristo Jesús. Y este creer implica obediencia. Amén. No es pensar que yo estoy creyendo que este es el verdadero evangelio, es vivir este evangelio tal y como Cristo lo estableció. Nosotros, quienes decidimos si entramos o no al reino de los cielos, a ser parte del reino de los cielos. Mateos capítulo 7, en el verso 21, Jesucristo dijo bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.